Acidentes pasan, algunas veces pasan, por eso es bueno decir Perdona, niño mío No se preocupe, marineros Perdona otra vez Y perdóname, es muy fácil de hacer si tuviste un error Perdona, niño mío ¡Uy, está bien, marineros! Perdona otra vez Hay algo más Hay algo más ¿Qué debemos decir? ¿Qué debemos decir? Si algo se cae Si algo se cae O existe algún error ¡Di perdón! Y siempre es bueno admitir Pero no lo tratar Sin temor Perdona, niño mío No se preocupe, marineros Perdona otra vez ¡Ovídenlo! Perdona otra vez No se preocupe, marineros Si alto se cae O existe algún error Di perdón Siempre es bueno admitir Pero no lo tratar Sin temor Perdón, niño mío No, no se preocupen, marineros Perdón otra vez Está bien Perdón, niño mío ¿Cómo se dice? Está bien Perdón, niño mío Está bien Todo está bien Perdón, niño mío Perdón otra vez Es una palabra muy hermosa